Hola, espero que estén muy muy bien. Soy su amiga Lady Shani y estoy muy contenta de estar nuevamente creando contenido para este canal. Espero que les guste. Hoy me encuentro aquí en Torreón. Me toca luchar en la arena Colón. Ah, creo que ya está todo remojo. Y bueno, creo que este video les va a gustar. Va a ser un poquito distinto. Quiero hacer varias cosas, a ver qué nos sale, qué sale planeado. Ya es un poquito tarde. Ahora es que dormí como oso. No más que mi invitada de hoy. Pero sí, estoy medio durmiendo, descansando. Y bueno, a ver qué nos da tiempo de hacer. Quiero hacer varias actividades, varias preguntitas, varios juegos. A ver si me da tiempo de cocinar. Y bueno, espero que les guste este contenido. Les mando un abrazo y un besate. Por favor, suscríbanse. Espero que les guste. Y bueno, vamos a jugar ahora queso. Es como el de soy la mazana y soy todo esto, pero encontramos esta versión rara que a ver... Ya la leí tan medio difícil. A ver qué tal sale. Pero bueno, tenemos el regreso de tiempo. Y también, si no adivinamos... Esto no es de reglas. Si no adivinamos a los tres intentos. Y ya tres veces usamos el paso. Porque sí, había algunas medias claras o difíciles. Vamos a comer media cucharada de alguna salsa picosa. ¿Vale? Entonces... Y bueno, como nos gustan mucho las picafresas, también vamos a tener nuestro premio y terminamos. Aquí conveniente. Bueno, yo le voy a poner su cartita a ella y a ella. No, no se ve. No, no se ve. No alcanzamos a ver si estamos mediocidas las dos. Ay. Espera. ¿Qué es lo que te lo voy a poner? ¿Qué es lo que se sale? Ya. No, no se ve. No hay ni chile. Ay, va a estar difícil. No sé ni qué es esta madre. No sé ni qué es. ¿Qué es esto? No, yo tengo que hacer. Ni yo sé. Está difícil. ¿Otro? No sé otra. Está medio difícil. La tuya sí, porque lo mencioné. ¡Ah, este sí! Este sí está bueno. Ay, no me he. Ay, un chilo. Ay, ya. Ya. ¿Ya se empieza? Se supone que es con... con gestos y con... Bueno, es con mímica. pero bueno está muy difícil y como no se nos ve mucho la cara ya vamos a estar así como dando pistas, solamente sin mencionar que es ¿Empieces o empiezo? Deja, bajo el revisito Ahí está Este, para que devine la tuya Yo te bajo otra besito Te voy a hacer la brindica A ver Es que tiene toda la rana al viento Es como así Es la rana ¿Al animal? ¿Qué cosas? ¿Al animal? ¿Al animal? ¿Al burcílago? No ¿Vuela? No No, pero también. A nivel tiempo. Me ha tomado otra oportunidad. Así. Todo. Que luego le digo así a vez. Ay, el... ¿Los que fuimos a Costa Rica? No, no, no. Es un mono, es animal. No. Ay, ¿cómo le sabes? Un perro famoso. Un perro famoso por sus dientitos. El chilaquil. Bueno, ahorita te doy mi cabeza. Ay, pero es que no sé cómo decirlo porque Fosartín nos dice. Este... ¿Payasas? No. ¿Cardacha? Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿Cardacha? Es que no sé. Ok. Yo tengo mi manzana que me cura. A ver. Así. Es que lo hubieras dicho, es difícil. Ay, no, es el otro. Bueno. Más tú, fíjate. Es el modo líder. ¿Qué trae todo? ¿Qué trae todo? ¿Qué trae todo aquí? ¿Grasa? No. Aquí esto. ¿Yanza? No. ¿Calzón? ¿Calzón? ¿Tangia? ¿Calzón qué? ¿Calzón chino? No. ¿Calzón humano? No. ¿Calzón apretado? Sí. ¿Calzón apretado? Sí, calzón apretado. ¿Cuál es un tipo de líder? ¿Dónde está el calzón apretado? Ay, ¿por qué hago esto? ¿Es un animal? Y está así. ¿Liguana? No. Es que sí lo hace liguana. No, así sale el robo. Cuando tomas mucho que dices, ¿cómo dices? Cuando llegas a tomar o cuando ya alguien anda muy cansado que ya anda bien, ¿qué? El puerco. No. ¿Cuándo el puerco? No, pero es un animal. ¿Sabalín? Que nos da asco. ¿Libra? No. Aparte. ¿Araña? Que nos da asquito que tiene alitas. Y hay gran lópera. ¿Cucaracha? Ajá, pero ¿qué? ¿Cucaracha verdabra? No. ¿Cucarachón? No. Si es cucaracha, pero cuando le pasa algo, como cuando le avirte a Ray. ¿Cucaracha envenenada? Sí, parecido. Ay, ¿y muertas? ¿Cucaracha muertas? No. ¿Cucaracha...? ¿Alguien? Ya tuviste como bien intentos y estoy tomando salsa. ¿Cucaracha...? Eso me ha olvidado el castigo. ¿Cucaracha rastrada? No. Este... Empieza con F. Que lo dices, ¿Andovin qué? ¿Flamiedad? ¿Cucaracha flamiedad? Parecido. ¡Ay! ¿Cucaracha fea? No. No se va a acabar tiempo. ¡Ay! ¿Cucaracha flotadora? ¿Cucaracha? ¿Cuñefe? Ajá. ¿Cuñefe también una cola? ¿Fría? No. No, esto acabó. Ya. Bueno, castigo. Castigo. ¡Fumigada! Ingezumabol. Estás dedicado bien fumigada, ¿no? Qué flameada dije. A ver. Ingezumabol. ¿Eliges mano derecha o mano izquierda? La derecha. Ok. ¿Cuál es? Ingezumabol. Esta nunca la he probado hasta que seguimos aquí en torre. No, no. No, no, cucaracha. No, 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 no. No, 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 no. Se lo van a ver, tú. Ay, que se ve. Como bebé. Carri, como sabe como limón. Maldita. Si creo que no es picosa. No tanto. No, es que yo nada malero que me agradezco, no se abrió. No se abrió. Bueno, ya. Deja poquitita. Deja poquitita. No, no. No se abrió. No se abrió. Bueno, ya. Esa está fácil. Bueno, así dije. No, pero mi ligada también. Así dije hace rato. Ay, no. No, está. Esa me toca la piel. Ahí está. Por ahí. Cuidado. Mmm, ya vale. ¿Dios te va? Sí. Ajá. Te le doy. Vale. Es como el título de... Alcon. Parecido. ¿Alcon? Parecido. ¿Pero es que? El que se llevaba la botella y no eras tú. ¿Qué es el? ¿Un borrachito? Parecido, otra palabra. ¿Toporochos? Sí, sí, sí. El que se llevaba la botella y no eras tú. ¿Qué es lo que dicen que soy yo? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Ok, déjate. A ver, rápido, rápido. Ah, sí, sí, ya. No, está bien. En tiempo recorte. Es que es uno de los que no entienden ni madres. A ver cómo voy a hacer las palabras. Más. Este... ¿Es el líquido? Ajá. Y... Aceite. No, parecido. Crema. No. Igual es... Ah, sí. Yo, ¿por qué? A ver, yo. A ver, ¿qué soy? ¿Animal? No. ¿Cosa? A veces. ¿Cosa? No. Este... Ay, como no sé cuál es el título. Como nosotras, pero como si me gustaran. ¿Bachorras? No. No es la palabra. ¿Lesbianas? Es otra palabra. Ay, yo la vi hace rato. Maripacha. Yo la vi hace rato. Vamos ganando. Estoy viendo que chino sea. No. ¿Por qué? No. 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 Me tomas con tus pinches. No sé que me tocan las peoras. A ver, güey. No vas. Ah, yo. Cuando está lloviendo. ¿Estás picando? No, 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 pero sales y estás... ¿Mojada? Estás mojado. ¡Ay! Este... La van a ver bailar. ¡Puta! ¡De bolera! Aparte. Yo tengo bollena. ¡Ay, no está bollena! ¡Eso va a estar fácil! No, pero es que es tan fácil. Ay, no, es como un guitarro. No, tú miras. Es un caballero. Tiene aquí un vuelo. ¿Caballero? Ajá, su traje es negro. ¿Es cero? ¡No, su traje es negro! Tiene aquí cuerditos. ¿Qué sientes de sus alas? ¿Chupacabra? No, no. No, no. Es un caballero. Ay, el... Es un superhéroe. Es un superhéroe. ¿Batman? Ajá. Es que es tan fácil, güey. La chancla. La chancla voladora. Estando en chancla. ¡Qué pesado! ¡Ay, maldita! No, no, no. No, no. No sé qué chingos es esa madre. ¿Qué, qué? O sea, ¿qué es o qué? ¿Nini? ¿Qué es Nini? Creo que somos que no hace nada. ¡Chaca! ¿Chaca? ¿Pu? No, chaca. Ay, el limón. No. Está lleno difícil. Bueno, ese sí. Gracias. Gracias. No, no, no está bien. No, no está bien. ¡Ah! No está bien. No está bien. ¿Qué sale el mundo? ¡Ah! No está bien. ¡Ah! 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 El cuyo es... Ay, ¿cómo se dice? ¿De Disney? pero el nombre. Dicen, dice ahí puras. Ah, un príncipe. Pero no algo así. Un rey. Pero así, por la palabra. El papo. No, pero es príncipe, pero es así, en palabras, ¿o no? ¿Princeso? No, príncipe. ¿Princeso? Sí. Ah, sí. Este, ya lo dijiste hace rato, es un, supongo que es un ser, una persona, que absorbe animales. Chupacabras. Bueno, me dijeron chupacabras, no chupanimales. No, es que le pongo. Agarras todo. Bueno. Es así. ¿Alguien así? ¿Alguien? ¿No? ¿Tu gordo? Ajá. Bueno, ¿en femenino? Ah. ¿Que te vas como cuando te enamoras? Como pendeja. Pero el gordo del tobogán. Sí. A ver, tú lo comes mucho. Ni no sé, ni el taco como con carne o así. Falsa. No, no, no. Igual es la tortilla. Panera. No. Tostadas. No. Que es sin carne. O sea, nada, entonces la pides mucho. ¿Qué veces? Eh, dame una sola. Le chupé. No. Pero es el taco en tortilla. ¿Una pechuga? No. Taco en tortilla suelo. ¿Taco en tortilla? Sí. Bueno, tortilla puede. Bueno, tortilla puede. No, es el taco como... ¿Tortilla azul? No, no es que le eches la carne. O sea, también le eches ahí. ¿La cebolla? No, es la tortilla con... Con algo blanco que le eches. ¿Con queso? Ajá. ¿Qué? Una quesadilla. Pechuga. Pechuga. ¿Ey? Lo ... �� parkura. Quizá. en competitor. Windows con transparencia. El Un Unicheque. …